centésima, septuagésima, quinta, junta de directores de nuestra institución, de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Vamos a comenzar con un panel en el que vamos a abordar las tendencias de consumo para 2021. Van a participar allí Guillermo Oliveto, director de la consultora W, y Mariela Moschulski, directora de la consultora TrenCity. El panel va a ser coordinado por nuestro presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, y a su vez presidente de la Gaceta de Tucumán, Daniel Desain. Los invito a que disfruten de este panel, pero además los invito también para el resto de las actividades de esta jornada. A las 12 vamos a iniciar con un panel, cómo enfrentan los medios el impacto de la pandemia. Un panel muy interesante de intercambio de experiencias, de cómo ha sido este duro año para los medios de comunicación, y cómo lo han afrontado, en algunos casos con proyectos muy innovadores, y con proyectos que les han permitido no sólo sortear estas difíciles circunstancias, sino también prepararse para los nuevos tiempos. Ahí van a estar participando el gerente general de la Voz del Interior de Córdoba, Juan Tillar, Magalí Suárez, gerente de contenidos del litoral de Santa Fe. Van a estar también Rodrigo Rotonda, subdirector del ECO de Tandil, y Carlos Marino, director de los sitios Letra P y 0221 de la ciudad de La Plata. Es decir, medios de distintas geografías, de distintos tamaños, de distintas realidades económicas. También medios puros digitales y medios que vienen del mercado tradicional, pero que todos tienen cosas interesantes para contar. Después de un descanso, para que podamos almorzar, para que podamos realizar otras actividades, a las 16 horas los invito a otro panel sobre la redacción del futuro. Va a ser coordinado por Bernardo Blechmar, consultor de procesos de organización, y allí vamos a repasar un interesante trabajo que se hizo, un laboratorio, en el cual medios de distintos lugares del país también intercambiaron experiencias. Va a estar Lía Majoan, secretaria de redacción del litoral de Santa Fe, Federico Aringoli, prosecretario de redacción del diario Río Negro, de General Roca, Leonardo Rearte, prosecretario de redacción de Los Andes, de Mendoza, encargado de toda la temática digital, y Yamil González, coordinadora de redacción de La Mañana de Formosa. Y para finalizar este día, este primer día de actividades, vamos a realizar una conferencia, el valor de los contenidos en Internet, las lecciones del modelo australiano, un tema de candente actualidad. Como ustedes saben, Australia ha hecho la punta en una legislación para comenzar a cobrar los medios de comunicación por los contenidos que difunden las grandes plataformas. Un tema que ha generado mucha polémica, que se está empezando a extender a otras geografías, por ejemplo en Canadá, en la India, y hay proyectos en ese sentido, en el mismo Uruguay. Así que creemos que es un tema que merece ser debatido, que merece ser analizado, y allí vamos a tener, coordinado por Diego Garazzi, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA, va a estar David Apkiewicz, director de Digital Platform Branch de la Australian Competition and Consumer Commission. Y con eso vamos a cerrar este primer día de actividades, pero allí no termina todo, mañana vamos a seguir con actividades tal vez un poco más técnicas, como por ejemplo, un panel, un taller de capacitación que va a ser conducido por Homero Hinojosa, consultor de medios y profesor de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México. Va a hablar sobre la creación y producción de newsletters para desarrollar audiencia en medios locales. Y para finalizar, a las 12 vamos a hacer un segundo taller de capacitación de esa jornada referido al programa de crecimiento digital 2021 enfocado en desarrollo de audiencias de Google News Initiative a cargo de Fiorentina Domínguez, gerente de cuentas en el equipo de alianzas estratégicas de Google. Así que los invito a que participen de todas estas actividades que se sumen, que también aporten sus ideas, sus sugerencias, que todas son bienvenidas. Y ahora sí, ya los dejo con los dos panelistas de esta primera actividad, con Guillermo Oliveto y con Mariela Mosiulski, conducidos, coordinados por Daniel Desain, de la Gaceta de Tucumán. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a empezar el panel con Guillermo Oliveto. Más de 27 años de experiencia. Un referente indiscutido cuando tenemos que hablar de consumo. Muchos de nosotros lo seguimos en sus columnas quincenales en La Nación. Pero desde ADEPA lo hemos tenido como invitado. Muchas veces lo hemos tenido en nuestra anterior junta, casualmente iniciando también un ciclo de charlas donde nos habló, bueno, qué perspectivas teníamos en ese momento, ¿no? Cuando empezaba la... Estábamos en medio de los meses duros de nuestra cuarentena y la incertidumbre dominaba el escenario. Hoy Guillermo nos va a contar qué pasó desde entonces, ¿no? Cómo atravesamos estos más de 12 meses de pandemia y de clausuras y de idas y vueltas. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Y qué perspectivas tenemos hacia adelante? Y en definitiva, una pregunta que nos dejó en su momento, ¿no? Cómo se iba a dar esa atención, cómo se dio y cómo se dará entre el temor por un lado y el deseo por otro, ¿no? Bueno, ¿qué podemos constatar hoy y qué nos espera mañana? Son las grandes preguntas que Guillermo intentará responder. Luego tendremos a Mariela. Mientras tanto, ustedes pueden pasarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y al final de las exposiciones tendremos un espacio para conversar entre todos. Guillermo, si estás por ahí, adelante. Acá estamos. Daniel, bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar otra vez junto a DEPA, compartiendo estos momentos donde a veces resulta difícil pensar y entender un poco dónde estamos parados. Vamos a tratar de contribuir en ese sentido. Comparto mi pantalla para que puedan ver la presentación. Nosotros seguimos hablando de que estamos en un hábitat viral. Yo planteé el año pasado que no estaba muy de acuerdo, por supuesto. Fue una nomenclatura que a nivel global funcionó muy rápido. que ustedes saben muy bien de qué se trata poder adherir a un concepto que todo el mundo rápidamente pueda comprender de qué se trata lo que estamos diciendo. Y esto creo que fue el gran valor de la New Normal, de la nueva normalidad. Pero nos parecía que de algún punto de vista tenía como una cosa apresurada. Creo que, no sé, debe haber surgido al segundo día que comenzó la pandemia, más o menos, de esa idea. Y fue muy útil, pero creo que no fue tan precisa. Porque tenía intrínseco una idea de el mundo cambió para siempre y nunca más nada volverá a ser igual. Cosa en la que nunca creímos. Y nosotros decidimos, desde nuestro punto de vista, llamar a esto un entorno que tenía una concepción de interregno. Y hoy el mundo está hablando mucho más de eso. Está hablando mucho más de la era inter-COVID que hablando de un mundo que cambió para siempre. Y yo creo que en ese sentido empezamos a tener un poco más de claridad en la capacidad de pensar este momento y de imaginar sobre todo el futuro. Y en eso sí estamos como mucho más cerca o adherimos mucho más con esa idea de entendamos el interregno y entendamos de qué se trata. Por eso quería arrancar por acá. ¿Qué aprendimos del 2020? Lo primero que aprendimos es que el sistema era, por supuesto, muchísimo más frágil de lo que suponíamos, tal cual lo planteábamos el año pasado. No se podía dejar de viajar, se dejó. No se podían cerrar las fronteras, se cerraron. No se podía lograr que la gente estuviera encerrada en su casa, se logró. El fenómeno fue totalmente surrealista. Y en términos de consumo, en Argentina, tanto la pandemia como la cuarentena, que a esta altura ya nadie discute, que fue ni los propios infectólogos que asesoraron al gobierno, ni el propio gobierno, diría yo, porque si no a esta altura tendría que estar totalmente todo cerrado, tomando los mismos parámetros del año pasado. Está claro que hubo un aprendizaje en ese sentido. Tanto la pandemia como la extensa cuarentena desarticularon todo. Fue como haber pateado un tablero, donde la tensión, que finalmente se constituyó en una tensión que organizó toda la dinámica de lo que fue sucediendo con los mercados, con las empresas, con los negocios, con el proceso de digitalización, fue entre el hogar y la calle. Todo lo que de alguna manera podía llegar al hogar, sobrevivió, funcionó, se las arregló, se reinventó. La calle, muy golpeada. Eso tuvo un enorme impacto sobre la estructura social. Yo presenté el lunes, o escribí el fin de semana, se publicó el lunes, una columna de opinión donde señalaba que el grupo social más afectado por la pandemia en la Argentina es uno del que muy poco se habla, que es la clase baja no pobre, digamos. Lo que está en el medio entre la clase media y la pobreza, y que fue cayendo en la pobreza en este salto que hubo del 35 al 42%, fundamentalmente porque son los que necesitan estar en la calle para poder generar sus ingresos. Hay mucha informalidad en ese segmento social, y esto es lo que generó como consecuencia una calle apagada. Pensemos que Argentina tuvo por lo menos 4 o 5 meses con muy bajo nivel de actividad en la calle. Eso al principio parecía no notarse. Hoy creo que estamos empezando a ver las facturas del 2020. Yo digo que esas facturas se pagan en el 2021. ¿Y por qué no se notó? Bueno, porque de pronto los hogares sentían que tenían más dinero, y nadie podía entender muy bien por qué. Porque cuando uno miraba los números aparecía la respuesta. Había el 40% de gastos promedio habituales de un hogar que no se podían hacer. O porque estaba directamente cerrada la actividad, recreación, cultura, restaurantes, hoteles, o porque estaba prohibida la movilidad, transporte, o porque no había líbido para comprar eso, o porque los shopping estaban cerrados, ¿no? Ropa, calzado, y algunos bienes de cuidado personal. Claro, cuando todos esos gastos volvieron, obviamente la situación fue muy diferente. Cuando uno mira lo que sucedió con los mercados, lo primero que vemos es algo que me parece muy crítico que entendamos. Que la pandemia está claro que es un ciclo, digamos, y tiene distintas instancias en ese ciclo. Esto para ustedes también es clave, porque los humores, las búsquedas, yo miraba ayer los ratings de los canales de noticias, ayer quemaban las pantallas de los canales de noticias. Digamos, estaban las señales peleando por el liderazgo midiendo arriba de cinco puntos. Eso marcaba una agenda muy caliente, y que expresa un momento parecido al que vivimos el año pasado cuando entrábamos al confinamiento. Bueno, en ese momento, fíjense que el mercado de consumo masivo volaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo creyó que venía la Segunda Guerra Mundial y salieron a comprar comida como locos. Esto, por supuesto, después se regularizó. Vino una situación muy complicada, pero no hubo desabastecimiento. Otro tema adicional acá, que también quería mostrarlo a través de este chart. Ojo con cómo leemos los números desde, yo diría, marzo, sobre todo abril en adelante, porque va a ser muy difícil. El consumo masivo en marzo está cayendo casi 20%. Y cuando uno dice, pero ¿cómo? Es una catástrofe que cae el consumo de 20%. Claro, pero va a estar comparando con un marzo totalmente extraordinario que fue el de los primeros días de cuarentena. Cuando veas el PBI de abril, no importa lo que pase con la economía, es altísimamente probable que crezca en el orden del 12 o 15%. ¿Por qué? Porque en el año pasado cayó 26%. Entonces, va a haber una batalla discursiva por la interpretación de las cifras, sobre todo en este contexto, y cruzado con un año electoral, porque todas las cifras del año pasado están sumamente distorsionadas por un proceso de confinamiento que fue muy duro. Bueno, lo que ven aquí después es que, por supuesto, este mercado terminó flat el año pasado, para un año donde la economía cayó 10%, no es malo, pero de ninguna manera, superada lo extraordinario, la situación fue buena, ¿no? Lo que vemos son caídas de 3, 4%. El problema que tiene hoy el gobierno es que claramente conoce ya esta curva. Una curva donde la gente arrancó diciendo, no, no, a mí me importa la pandemia, y hay que cuidarse, y la vida es la prioridad, y no importa la economía, que en mayo eso ya no empezaba a ser así, y en que a partir de junio claramente no era así. Y terminamos en la salida, en octubre, con 70-30, cuando, por otro lado, teníamos todavía niveles de contagios muy altos. Bueno, Sinopsis volvió a medir esto los otros días, y le da un número muy parecido, o sea, prácticamente no se movió, habrá que ver ahora, que la gente obviamente está empezando a tener más miedo, pero, de todos modos, también el 2021 tiene los aprendizajes en la sociedad, del 2020, y en algún punto, la pregunta hoy que nos tenemos que hacer es hasta dónde la sociedad puede resistir otro round de esto, y esto es el gran dilema que hoy está trabando tanto el proceso de toma de decisiones. La sociedad, en algún momento, obviamente empezó a salir, como había sucedido en Europa en su verano, allá por septiembre-octubre, lo fue haciendo progresivamente sin permiso, y después un día lo hizo con permiso, pero fue como salir de esa jaula. Claramente ahí la economía, la microeconomía, la cotidiana, los mercados se empezaron a recuperar. Si uno mira los números de diciembre, tenemos muchos números positivos en varios sectores, y tenemos otros mucho menos negativos que lo que fue el acumulado anual. Ahora, si uno mira el acumulado anual, de ninguna manera podía subestimarse una contracción del PBI, que es la segunda más grande de la historia de la Argentina. Yo insistí mucho con esto el año pasado, cuando estuve con ustedes se los dije también. Si la economía de la Argentina puede caer 10%, puede caer 26% en abril, 20% en mayo, y no pasa nada, pues tenemos que estudiar todo de nuevo. Bueno, sí pasaba algo. Lo que pasa es que en ese momento no se notaba porque estaba el confinamiento, porque estaba contenida la inflación por el confinamiento, y porque además estábamos todos en la burbuja lógica del temor a lo que implica la pandemia. Ahora, cuando la gente retomó cierto grado de, entre comillas, normalidad entre la primavera y el otoño, en ese veranito que fue el verano, en esa ventana, bueno, empezó a preocuparse fuertemente por la economía. Y todos estos números se hicieron notar, y esto es lo que hoy también hay que tener en cuenta dentro de lo que es el segundo round. ¿Por qué? Porque te encuentras en algunos sectores muy golpeados. O sea, claramente un sector icónico del reclamo es el mundo de la gastronomía, porque por el año pasado cayeron menos 50. ¿Cómo no van a estar preocupados? Además de lo que ya es raro, y no pueden preocuparse por ninguna otra cosa, porque ya no tienen voz, ¿no? Es la preocupación histórica que venía trayendo la Argentina desde el CEPO del 2011, que es el triángulo que construye el poder adquisitivo. Yo digo siempre, ojo, no perdamos de vista, todo el mundo sigue los salarios. Pero hay que tener en cuenta la otra variable, que es el empleo. El salario más empleo termina construyendo los ingresos de un hogar. Bueno, esos ingresos de un hogar, el año pasado subieron solo 21%. La inflación fue 36%. Claramente perdieron por goleada contra la inflación. ¿Cómo vivió la gente el proceso? Muy mal. Esto es otro tema crítico a considerar a la hora de informar, a la hora de comunicar. Los argentinos hoy están viendo una crisis de carácter multidimensional como nunca vieron. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a crisis económicas, a crisis sociales, a crisis políticas. De eso tenemos más. Ahora, eso cruzado con una crisis sanitaria y con una crisis emocional, que a la vez tiene un componente familiar, de los chicos, físico. Bueno, es un fenómeno totalmente inédito. Entonces, esto es lo que tiene a la gente enormemente preocupada, porque no lo encuentran ni cómo se va a desarmar este nudo. Cuando uno mira los indicadores objetivos de performance de la pandemia, hay solo dos indicadores que realmente no tienen discusión. Que es la evolución de la economía y la cantidad de fallecimientos por millón de habitantes. Todo lo demás es discutible, porque los casos dependen de los test. Ya aprendimos de eso. Bueno, en esa matriz, Argentina no está bien. Argentina termina en el cuadrante más duro, junto con la mayor parte de los países de Latinoamérica, y junto con los latinos de Europa. Entonces, acá hay un fenómeno cultural también, que es, nos gusta tocarnos, nos gusta vernos, nos gusta salir, nos gusta encontrarnos, somos más extrovertidos que los sajones y que los asiáticos. Bueno, eso generó que también nuestra performance, y somos más rebeldes, no en un punto, nuestra performance en la pandemia fuera más compleja. El país raro ahí era UK, del 2020, muy recuperado en el 2021, lo vamos a ver sobre el final. La gente está entonces con una especie, estuvo todo el año, con una especie de gran nube en la cabeza, con una enorme suma de preocupaciones, buscando, desesperadamente, yo diría casi como un oasis en el desierto, un rato de bienestar, dame algo de bienestar. Cuando uno mira la tele, creo que el éxito, por ejemplo, de Jay Mamón, a las 12 de la noche, con un programa que arrancó para de media hora, después lo extendía, es como casi que es lo único que hoy hay, más de Masterchef, digamos, pero que no es reality, que es un programa, más bien clásico, entretenimiento, música, etcétera, que te despierta una sonrisa después de un día, durísimo, de recibir información. Bueno, traducido a los medios, pero la gente está buscando estos huecos, que empezó primero por los parques, por las plazas, muchos decían que nadie más iba a ir a un restaurante, había que ir con una escafandra, cero, los restaurantes desbordaron de público los bares, cada uno en su poder adquisitivo, con barbijo, con alcohol, con algún protocolo, con la carta con QR, no mucho más, pero la gente salió desesperada a buscar esto que necesitaba, que era, dame un rato de sentirme bien, hablan de una paliza emocional durante el año 2020. Dos movimientos culturales, dos tendencias que nos parece relevante mirar desde una cuestión estructural de los negocios. Primero, algo que profetizó Alessandro Barisco en 2018 en su gran libro The Game, y él dijo, señores, dejen de estar, ustedes van a hablar de esto, de la industria de los medios es experta, y en esto probablemente sea la que mejor se reconvirtió y más rápido, una de las que más lo hizo, en el desafío de lo digital. Dejen de pensar entre digital y físico, el mundo es uno solo que contiene las dos cosas, el mundo y el ultramundo, el ultramundo habla de lo digital, conviven creando una nueva humanidad ampliada, y esa nueva humanidad ampliada es un gesto genial llevado a cabo por la web que puede dotar al mundo de dos corazones que bombean realidad armónicamente. Bueno, esto decía Barico en el 2018 pre-pandemia, yo creo que claramente fue profético, no hay ninguna duda que esta humanidad ampliada se consolida, que salimos todos mucho más digitales y cuando uno mira los números se encuentra con que estos números están ahí, pero bueno, no, los perdemos de vista, bueno, hoy 4.500 millones de personas conectadas a internet, bueno, ya lo sabíamos, más o menos, en el 2010 eran menos de la mitad, 3.500 millones tienen smartphones, en el 2015 eran la mitad, 4.200 millones en redes sociales, en el 2015 eran la mitad, entonces esto es un proceso de enorme aceleración que como dijo Marcos Galperin nos dio encima un plus de 5 años en 1 en el 2020, fíjense por qué lo dice Galperin, en una economía global cayó 3.5, el e-commerce global creció 27%, la TAM creció 37%, Latinoamérica, perdón, Argentina en parámetros similares quitando la inflación creció 84% el e-commerce, o sea, claramente como dice Harari, nos salvó la caverna digital en la que nos refugiamos durante el 2020, hoy el e-commerce pesa el 16% del total retail mundial creciendo con esa curva, la digitalización está atravesando todos los mercados, no me voy a detener mucho más en esto, pero cuando uno mira las estadísticas lo que ve del e-commerce en 2020 es que está llegando a todas las industrias, inclusive la más importante de 2020 fue fashion, donde históricamente era difícil comprar ropa por e-commerce porque no me la puedo probar, los talles, etcétera. Bueno, esto ya es historia. Estados Unidos marca un poco el rumbo, China es otro planeta, digamos, China ya está en 50%, pero Estados Unidos que sería lo más cerca y semejante que tenemos, hoy tiene un peso de e-commerce sobre su economía del 21%. bueno, veamos un par de datos más que tienen que ver con otra cuestión que nos parece relevante y estructural que quedó en la pandemia que es lo que hemos dado en llamar el hogar búnker, ¿no? La gente metiéndose y guardándose en su casa con 40% de poder adquisitivo sobrante, entre comillas, ¿qué hizo? Mejoró la casa, por eso la construcción que caía 76% en abril terminó en números muy positivos en diciembre, 28, la construcción general, cuando mire la construcción chica que es el índice construya, la bolsa de cemento 50 kilos, la gripería, los cerámicos, etcétera, siete meses positivos después de haber caído 74% en abril. Otra gran lección del año pasado, los cambios en los mercados pueden ser enormemente volátiles. Yo me acuerdo haberles dicho el año pasado, ojo con los cambios de humores porque también en algún momento la gente va a querer cambiar ese mix de noticias y de hecho pasó. Si uno mira el verano parecía que no había pandemia en Argentina, ya había pasado en Europa lo mismo. Europa es un espejo que para nosotros adelanta seis meses. Este verano con una especie de wishful thinking todo el mundo trató de olvidarlo. Nosotros parecíamos pesimistas diciendo muchachos, miren Londres, miren cómo está Roma, miren París, están todos guardados. No, no va a pasar, no va a pasar, acá no va a pasar, no va a llegar, ok, ojalá no. Pero bastaba levantar la cabeza un poco y darse cuenta que todavía faltaba un rato para salir de esto. Bueno, ahí tienen también el indicador de pintura. ¿Cómo estamos hoy? Esta es la mirada que tiene la gente hoy, lo que nosotros acabamos de medir. ¿Y cómo está? Es una mamusca de incertidumbre, no sé nada. Y ni qué hablar, agregue, si yo me digo, ayer, digo, peor. Entonces, ni me faltaría agregar acá ahora sistema sanitario, ¿no? No sé qué va a pasar con la pandemia a nivel mundial, ni a nivel local, qué restricciones va a haber, si va a haber nueva cuarentena o no, qué va a pasar con la vacuna, si van a llegar, no van a llegar, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con mi trabajo y qué va a pasar con lo que pueda consumir. No sé nada. Esto es terriblemente angustiante para la sociedad. En términos de números, bueno, no se podía tapar el suelo con la mano. La enorme caída de la economía te dejó una contracción de 11% del poder adquisitivo en pesos y del 43% en dólares. Que para los argentinos es crítico, porque los autos tienen dólares, las motos tienen dólares, los televisores tienen dólares, los celulares tienen dólares, las zapatillas tienen dólares y los fideos tienen dólares. En alguna parte de toda su cadena de valor. Con lo cual, naturalmente, eso se traduce en inflación, en pérdida de poder adquisitivo. Fíjense lo que pasó con la inflación. En el periodo de cierre, la inflación fue 10% acumulada en esos cinco meses duros. En el periodo de cinco meses de más apertura, noviembre-marzo, fue 21. Dilema para el gobierno. Si abro, tengo más inflación. Si cierro, tengo más recesión. ¿Qué hago? Bueno, en eso están. Cuando uno mira hoy la realidad de los mercados, lo que ve es que el mercado de consumo masivo en los únicos dos meses comparables que fueron los de enero y febrero, porque a partir de marzo es muy difícil, como ya les dije, comparar, tuvo una contracción de 4,5%. Es decir, la inflación se está haciendo sentir y la parte de poder adquisitivo se está haciendo sentir. Los supermercados crecieron 6%, pero los autoservicios cayeron 12. Una brecha que no existe. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en un lado hay precios máximos y regulados y en otro lado hay precios reales. Bueno, está claro que la gente, como no es tonta y está muy atenta buscando optimizar su poder de compra, fue a buscar aquel lugar donde, bueno, acá hay un control, compro acá, ¿no? Por último, ¿cómo podemos pensar el futuro? un par de cosas 2021, ¿cuál va a ser el número? ¿Cuál de todos los años 2021? Pensemos más en escenario, ¿no? Entonces pensemos, ¿llegan vacunas? ¿No llegan vacunas? ¿Llegan pero tarde? ¿Llegan bien? ¿Qué va a pasar? Hay un nuevo confinamiento, todos variables muy concatenadas una con la otra, tema de la agenda de hoy. ¿Va a haber devaluación? ¿Va a haber shock inflacionario? Esto, los economistas hoy dicen, en general tendemos a pensar que no, en octubre, septiembre, el año pasado, lo daban casi por firmado, o sea, esto cambió, porque el gobierno cambió. Y para la gente, hasta ahora, lo venían haciendo razonablemente bien, que eso lo leía en la baja del dólar de 195 pesos a los 143, se te movió 15 pesos o 12 pesos en uno día, ya todo el mundo se empieza a poner nervioso. Acuerdo con el fondo, veremos, esa variable hoy está abierta, tiende más bien a parecer que no, que que sí, pero bueno, lo veremos, control de precios, creciente, acuerdos y demás, ahora se congelaron los electrodomésticos, etcétera, y conflicto político y conflicto social, uno tendría a pensar que no, pero hay ruido, ¿no?, que empiezan a aparecer por los bordes, ¿no?, estas marchas de los otros días, la Panamericana, el famoso puente Puyredón, etcétera, por lo cual nosotros lo que estamos planteando es, construyamos escenarios, alta probabilidad, alto impacto, bueno, miremos ahí lo que sería el escenario más razonable y pongámosle mucho poco, ahora, no perdamos de vista los de baja probabilidad pero alto impacto, y después, los de baja, alta probabilidad y no tan alto impacto, también miremoslo, porque bueno, es parte de lo que puede ocurrir, vayamos monitoreándolos, que podría ser el entro y salgo, ¿no?, el escenario es el famoso, la estrategia de la danza y el martillo, etcétera, después, después, las probabilidades de estos escenarios, cada uno las construirá en sus negocios, pueden ir variando, pero yo miraría el 2021 así, no lo miraría como una única cosa, ahora, esto es de marzo, el 16 de marzo, uno miraba estos cuadros y decía, ¿cómo nos va a pasar?, ¿acá nos va a pasar?, esta idea de los argentinos, somos distintos a todos, la verdad que la pandemia si algo mostró en el 2020 que es totalmente transversal, no importa si tenés mucho, poco, grande, chico, le toca a todos, inclusive este año le tocó a los que el año pasado habían zafado bastante bien, casualidad, le habían gestionado muy bien Alemania, el propio Uruguay en la región, cuando miramos lo que plantea el gobierno, bueno, es un escenario, a mi punto de ver, casi contrafáctico, por un gobierno peronista, sobre todo por un gobierno quinerista, que vamos a dejar la economía más o menos de la encontramos, un poquito arriba cuando nos vayamos o haya reelección, es raro, y esto me parece que también genera tensiones hacia el interior de ese gobierno, y esto si sale todo más o menos bien, por lo tanto, 2021, aún saliendo todo muy bien, aún creciendo como venían proyectando los economistas, 6, 7%, un poquito más arriba que Guzmán, por lo menos que el presupuesto nacional que presentó Guzmán, que era el que mostramos recién, no es un año winner, es un año un poco mejor que el pasado si todo sale bien, como bien las cosas no estaría dando la impresión de que fuera a salir todo tan bien, pero bueno, veremos, obviamente los números van a ser mejores porque 2020 fue una catástrofe. algunas reflexiones finales, yo miraría todo el tiempo este cuadro, creo que es el cuadro a mirar, este tiene unos días, pero hoy hay afortunadamente un faro en el mundo, yo diría dos faros y un tercero prendiéndose, que son Israel, UK y Estados Unidos, ¿por qué? porque lo que se nos están mostrando es la pospandemia, nosotros somos de los que creemos y ustedes lo saben bien, porque lo dije acá y lo publicamos el 27 de abril junto con Alma Trenz en ese informe del hábitat viral, que es que la vieja normalidad a la larga le gana por mucho la nueva normalidad, por supuesto la nueva normalidad va a dejar, lo que se dio en llamar la nueva normalidad va a dejar legados, por supuesto, ahora, en ese mundo que ven ahí, que terminó porque estamos todos y ya están comprando vacunas de Pfizer para el 2022, en ese mundo pasa esto hoy, lo que el año pasado que llamamos la revancha de la vida que era sin vacuna, que después terminó con todo de vuelta confinado, ahora, esta es la verdadera revancha, con vacunas, ¿qué es el mundo con vacunas? Recitales, el otro día New Zealand que no tiene coronavirus, gran campeón de la pandemia en el 2000, hizo un recital de 50.000 personas a cancha llena, bueno, esto es Israel hoy, con coronavirus y vacunas, como ven ahí, 60% de la población con una dosis, 55 con dos dosis, ya saliendo dejar de usar barbijo en la vía pública, entonces, y lo mismo pasa en UK, esto es UK ahora, ¿no? El 12 de abril, lo pueden ver ahí, rápido, así terminamos, lo mismo creemos que va a pasar en Estados Unidos, conclusión, sería para este año muy buena lectura de lo que está ocurriendo con mucha precisión, insisto con esto, con los números, ojo con los números, porque va a haber disputa por instalar números, unos van a querer comparar el intermensual, otros van a querer comparar el interanual, y esto va a ser parte de la batalla discursiva, mucha capacidad de adaptación y mucha prudencia para tratar de transformar ese nivel de complejidad en lo más simple que podamos a la hora de actuar y de gestionar. Muchas gracias, doy paso a Mariela y después vamos a las preguntas. Muchas gracias, Guillermo, excelente presentación, ahora vamos a ir con Mariela, les recuerdo a todos que las preguntas que quieren hacer la Guillermo o a Mariela las pueden hacer en la base de sus pantallas abajo, en el espacio de preguntas y respuestas. Mariela Mosiulki es CEO y fundadora de TrenCity, presidenta de Saimos, que es la Sociedad Argentina de Marketing y Opinión, tiene más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y proyectos de alcance regional para marcas líderes, y nos va a hablar sobre los cambios socioculturales, cuáles parece que se quedan definitivamente, cuáles son coyunturales, qué podemos ver hasta ahora de lo que ha ocurrido en materia de comportamiento. Mariela, si estás ahí, te invito a prender tu cámara. Hola, acá estoy, no sé si me ven. Ahí te dejé la... Escuchamos y te vemos. Perfecto. Perfecto. Adelante. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si se está viendo. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí, quiero ver simplemente si estoy acá, porque me aparece un aviso que no me deja ver. ¿Se está viendo, eh? ¿Se está viendo? Bueno, perfecto. Bueno, como, gracias por la presentación y como bien introdujiste, voy a hablar de las tendencias en este sentido sociocultural y lo primero que quiero explicar es qué hablamos cuando hablamos de tendencias. Para que realmente algo cambie a nivel sociocultural y generen cambios de hábitos, cambios de valores que se manifiestan después en propuestas tangibles de la oferta y cambios en la demanda, tienen que coincidir una serie de cambios relacionados con la demografía, cambios demográficos, cambios tecnológicos y cambios geopolíticos. Todos estos cambios generan distintos valores de época y lo que podemos llamar grandes megatendencias que son como macrofuerzas de las que luego se derivan tendencias más concretas. Las tendencias más concretas son estas manifestaciones que luego responden a estos valores que están vigentes en una determinada sociedad, o sea, en un determinado lugar, geografía y momento determinado. Pero entonces vamos a empezar con este recorrido de mudo para entender por qué podemos hablar de un cambio de tendencia social socioculturales. En el contexto, pensando cuáles son los principales cambios demográficos, tecnológicos y geopolíticos que justamente como todos sabemos y como vimos tan claramente en la presentación de Guillermo, hoy estamos en este cruce de grandes cambios. Por un lado lo que ya sabemos que veníamos desarrollando, una revolución digital que es la cuarta revolución del conocimiento. sabemos que a partir de la llegada de internet y de la revolución digital que se empezó a desarrollar hace varios años, fueron cambiando las fuentes de riqueza, fueron cambiando las formas de producción y de consumo, que esto impacta también en las formas de trabajar, de comunicarnos, de educarnos, de relacionarnos y por eso también en el qué queremos consumir y cómo queremos consumir, cómo cambian los canales, cómo cambian nuestras formas de informarnos acerca de lo que consumimos. El gran cambio, pensando en la pandemia, porque esta pandemia es diferente a otras pandemias que ya tuvimos en la historia de la humanidad, es que justamente esta pandemia se cruza con esta revolución digital. En otras pandemias, por ejemplo, la de hace 100 años, cuando se terminó la pandemia, en la pospandemia, fue mucho más fácil volver a la anterior normalidad porque nada de esto había cambiado. la tecnología y estos cambios demográficos y políticos no se habían producido en ese mismo momento. Hoy tenemos la convergencia de estos dos grandes cambios. Ya sabemos que, por ejemplo, en nuestra región somos los en Brasil, Argentina y México los que más consumimos internet a nivel mundial. Sabemos cómo ha crecido el e-commerce en estos meses, cómo ha crecido también la pauta en estos nuevos canales y esto significa un cambio de hábitos pero no es exclusivamente por la pandemia. La pandemia, como también retomando algo que comentaba Guillermo, la pandemia, al producirse en este momento de revolución digital, hizo que tuviéramos la posibilidad de seguir con todas estas actividades desde nuestros hogares y mediados por la tecnología, cosa que en otras pandemias no se pudo hacer porque por supuesto no existía esta posibilidad. Entonces, ¿qué otros cambios y qué otros desafíos nos trae esta pandemia? También la gran brecha digital. Si bien un gran porcentaje de la población pudo seguir con sus actividades mediadas por la tecnología y fue transformando también su forma de trabajo, los hogares, como veíamos en los números que mostraba Guillermo, los hogares para hacerlos más funcionales a estas nuevas formas de interacción, poder tener en el hogar un espacio de trabajo, que los chicos puedan hacer también las tareas con reconectarse y seguir con la educación. Pero bueno, esto que parece que es algo de necesidad y casi de urgencia, en grandes sectores de la sociedad todavía es casi un servicio de lujo. Se habla mucho de la brecha digital, la brecha digital es un concepto que se usa para hablar de las desigualdades entre quienes tienen acceso a las tecnologías y quienes no. Pero tener internet ni siquiera es realmente poder estar conectados. Se necesitan habilidades que no todos tienen, se necesita cantidad de dispositivos por hogar y acá vemos números que a veces nos sorprenden que un 20% aproximadamente tiene su propio dispositivo, el 72% usa dispositivos de un uso común en el hogar y que todavía hay porcentajes que directamente no tienen ningún dispositivo en el hogar. Y de estos dispositivos la mayoría son teléfonos celulares, smartphones. Entonces fue realmente muy complicado para muchos hogares con un porcentaje muy alto de los hogares poder seguir con la educación y con el trabajo. Ahí vemos que también esta brecha digital lo que hace y esto sí sucedió en otras pandemias es incrementar también el coeficiente Gini, el coeficiente entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Lo que vemos también es que un número que nos llama la atención cuando lo vemos es que el 50% de los hogares no cuenta con hogares con computadoras y un 43% ni siquiera con internet en sus casas y esto es información de la ONU. Otro de los grandes cambios como vimos al principio tiene que ver con los cambios demográficos ya sabíamos que también estábamos asistiendo a una extensión de la expectativa de vida que generaba familias más pequeñas también con distintos tipos de familias también menos hijos por hogar y esto genera un envejecimiento de la población se calcula que hacia el 2030 los hogares que van a crecer más rápido son los hogares unipersonales y también esta pandemia mostró y visibilizó así como mostró la brecha digital y como esta brecha digital de alguna manera nos lleva a otras brechas de ingreso como vimos recién de ingreso a la educación de ingreso al trabajo también visibilizó que la salud pública todavía no estaba preparada para este envejecimiento de la población que todavía son segmentos desatendidos acá vemos claramente la cantidad que se calcula que habrá de mayores de 60 años en 2030 que serán 119 millones aproximadamente en América Latina y el Caribe la extensión de la expectativa de vida hacia 2050 se calcula que estaría en los 80 años y todavía más para el futuro bueno la crisis como sabemos esto es algo obvio fue un evento totalmente sin precedentes justamente por esta confluencia de estos dos fenómenos una gran crisis sanitaria pero también una revolución digital esto democratizó la vulnerabilidad todos nos sentimos vulnerables como decía Guillermo también una gran incertidumbre me gustó mucho esa imagen de las mamuscas de incertidumbre y esto modificó en este momento todos los aspectos de nuestra vida cotidiana que lo que yo creo es que muchos de estos aspectos van a quedar pero no por la pandemia simplemente sino porque la pandemia funcionó como un acelerador de procesos que ya se estaban desarrollando escuchamos muchas de estas palabras no además hacer se les pide más hacer las empresas más story doing la innovación el consumo local la gran preocupación por la salud cómo creció el e-commerce el streaming la necesidad de inclusión qué va a pasar con la movilidad los hogares que tienen que ser multifuncionales la empatía que se necesita de parte de las marcas conocer cuál es su propósito el detox tecnológico también porque lo que vimos por ejemplo en los segmentos de edades de las nuevas generaciones que suponíamos que iban a estar totalmente contentos o adaptados a esta modalidad de pasar todo a través de las tecnologías fue un hartazgo de pantallas sobre todo en los niveles más altos porque también hay que diferenciar el hartazgo de pantallas de la carencia de pantallas como veíamos antes pero también se revalorizó el contacto con la naturaleza la conectividad la ética la solidaridad bueno estas son las palabras que fuimos escuchando mucho en estos últimos meses y que tienen que ver con estos valores que fueron creciendo en la sociedad la honestidad porque la gente está muy preocupada por las fake news está muy como decía también Guillermo antes todos ávidos de saber qué va a pasar va a crecer la economía o no va a llegar la vacuna cuál es el número real de gente que hoy está infectada o de gente que hoy cuáles son la cantidad de camas que hay entonces la honestidad la transparencia la autenticidad la integridad son valores que se trasladan a todas las demandas también la agilidad y la creatividad para responder rápidamente ante las necesidades sociales y por supuesto económicas y de consumo también la posibilidad de permanencia la gran preocupación una de las grandes preocupaciones además por supuesto de la inflación en la economía fue por el desempleo la permanencia la seguridad un momento gran incertidumbre donde se busca anclaje donde se buscan certidumbres donde puedan encontrarse y todo esto deriva en valores que también se trasladan para el consumo un consumo más responsable con mayor conciencia ambiental también se valoró el sentido de colectividad por esta democracia de la vulnerabilidad la inteligencia colaborativa también como una forma de poder salir de estas crisis viendo como las grandes empresas pueden ayudar a su cadena de valor por ejemplo la valoración de la diversidad el rescate de la naturaleza como habíamos dicho el propósito el sentido para qué existe tal empresa cómo puede aportar al bienestar social la necesidad de experimentación y sensorialidad porque esto y coincido con lo que decía Guillermo es netamente humano y no va a cambiar vamos a seguir necesitando conectar estar conectados vernos presencialmente poder asistir a recitales de manera presencial pero estamos en un momento todavía de mucha incertidumbre acerca de cómo vamos a salir y cómo va a ser esta transición y lo que se espera también es que haya que podamos identificarnos con los valores de las marcas cómo estos valores se trasladan a las distintas industrias por ejemplo en alimentación estamos viendo en la mayoría de los estudios una gran preocupación por el bienestar por lograr una buena vida y sobre todo por lograr inmunidad cuáles son los alimentos o los ingredientes las formas de fabricar de trasladar de trasladar los alimentos para que realmente me puedan garantizar que voy a estar más inmune que voy a tener que realmente la alimentación puede ser casi como un escudo entonces vemos que crecen todas las propuestas que incluyen de alguna manera esta promesa de inmunidad los probióticos los prebióticos naturales también más interés por leer las etiquetas saber sobre el origen de los alimentos cómo son los procesos cómo es la ética de cada una de estas empresas que sean cuidadosos del medio ambiente también está creciendo porque una porción de la población y sobre todo las nuevas generaciones de alguna manera culpa a los seres humanos incluyéndose incluyéndonos todos no hablan de una sociedad hipócrita que dice más de lo que hace y que de alguna manera la naturaleza está siendo revanchista por habernos sentido dueños del ecosistema entonces crece por ejemplo el vegetarianismo y todos los productos a base de vegetales también las huertas para poder acceder a alimentos más naturales que crecen en los hogares en los edificios en los condominios incluso en los espacios públicos acá vemos algunas manifestaciones de productos que prometen inmunidad transparencia también en el empaque mucha preocupación por los residuos como decíamos también todo lo que pueda ser tener su versión al menos a base de vegetales y la personalización incluso la personalización con estudios médicos para poder elegir exactamente qué tiene que consumir cada uno por otro lado la educación la educación ¿va a cambiar radicalmente? no radicalmente no pero sí es un momento de grandes replanteos donde por supuesto la educación se reconoce que tiene que ser presencial pero paulatinamente más adaptada tecnológicamente lo que la pandemia también dejó de aprendizaje es que no fue fácil mutar de docentes a teledocentes que realmente la presencialidad es necesaria pero que cada vez más va a haber esquemas híbridos que se está creciendo mucho en plataformas que permiten aprovechar las ventajas de la tecnología por otro lado hubo una tendencia a contratar personas con recorrido en lo digital en lo tecnológico pero tal vez sin los títulos universitarios ya ganados para estas nuevas necesidades y también otras iniciativas de incluir gaming en educación como podemos ver acá algunos ejemplos que los voy a pasar rápido para poder llegar con los tiempos pero que incluyen opciones para que los alumnos los estudiantes puedan realmente hacer más fácil la educación virtual en medicina también grandes cambios que venían por supuesto desarrollándose por esta revolución digital de la que venimos hablando pero que la pandemia necesitó que se acelerara por ejemplo la telemedicina que era algo a lo que había mucha mucha reacción negativa como voy a ir a un médico que me atienda sin que me mida sin que me pese bueno hoy la telemedicina está instalada y rápidamente se se fue aceptando pero también está creciendo otras opciones de la que nos brinda la tecnología en cuanto a bioseguridad robótica edición de genes inteligencia artificial acá vemos por ejemplo este chip que supuestamente va a poder ayudar a enfermedades que hoy no tienen solución como Parkinson Alzheimer distintas opciones que la tecnología nos trae también grandes cambios en el trabajo y en los hogares que por supuesto se va a volver a trabajar de la misma manera se va a volver totalmente a la antigua normalidad yo creo que no que va a quedar este blend virtual presencial que por supuesto la gente no quiere trabajar solamente desde los hogares lo medimos ahora muy reciente tenemos el número 49% de la gente decía que no quiere volver a trabajar como antes teniendo que perder una o dos horas en el tránsito pero tampoco quiere trabajar solamente desde el hogar o sea el trabajo virtual no es solamente el home office y por eso empiezan a aparecer terceros lugares o espacios donde las personas pueden acomodar su vida de manera de poder seguir con las otras actividades es decir acomodar el trabajo a su vida y no su vida a esas nueve horas donde supuestamente uno va a estar más productivo pero que en la realidad no se cumple no necesariamente los niveles de energía se dan mejor en esas nueve horas esto es un cambio que ya lo veníamos viendo como el futuro del trabajo de las nuevas generaciones pero por supuesto la pandemia nos obligó a repensar distintas soluciones tanto para transformar el hogar como los espacios de trabajo acá vemos distintas opciones por ejemplo un gimnasio que ofrece también la posibilidad de trabajar donde uno entrena o una aplicación como esta que vemos más arriba que se llama Binomad que uno puede buscar espacios en distintos lugares lugares geográficos elegir si va a ser para una reunión con más gente o una reunión más privada y también usar servicios por ejemplo de hoteles entonces acá también vemos como la inteligencia colaborativa y como esta reconversión de las distintas industrias hoteles restaurantes y espacios de trabajo pueden ir haciendo una migración hacia una nueva propuesta en el turismo bueno el turismo por supuesto el deseo no cambió el deseo de conocer de visitar simplemente estuvimos privados entonces realmente creemos que va a haber un boom después de la pandemia pero con ciertos cambios el turismo más basado en experiencias como distintos tipos de rutas de experiencias de historia de bioturismo de deporte por ejemplo de turismo cultural el turismo bueno ya tenemos en nuestro país muchas de estas rutas y por supuesto en el mundo entonces ser parte conocer experimentar descubrir y el autoconocimiento también que se puede lograr a través del turismo es algo que va a crecer cada vez más va a dejar de ser un consumo masivo y un consumo de turismo mucho más personalizado según los estilos de vida acá vemos algunos ejemplos que ya existen también segmentados por edades y bueno lo que hoy está existiendo que es también el turismo para vacunarse pero eso es de corto plazo y no para la pospandemia y el otro gran tema es la sustentabilidad ¿qué va a pasar con las empresas en este sentido? por supuesto que para poder pensar en la sustentabilidad hay que primero poder garantizar el funcionamiento pero lo que vemos es que las personas están cada vez más conscientes de esta urgencia de ocuparnos y es algo que se le exige a todos los actores de la sociedad al sector público al sector privado y sobre todo a las empresas porque se cree que las empresas tienen más capacidad de hacer muchas veces que los gobiernos entonces las empresas que vayan generando credenciales que vayan cambiando en la medida de sus posibilidades por supuesto nadie va a poder garantizar la sustentabilidad en toda su cadena de valor pero en la medida que puedan ir incluyendo cambios van a ser cada vez más consideradas sobre todo por las nuevas generaciones hay una mirada cada vez más crítica al actuar de las empresas se calcula que hicimos un estudio de mil casos en cinco países muy reciente vimos que seis de cada diez consumidores afirman que están cambiando hábitos y marcas en base a esta preocupación por el medio ambiente 450 empresas en la región en un estudio hecho por SAP el 60% afirma que sus empresas tienen gran afinidad con temas como la igualdad de género la economía circular el cambio climático y la fuerza laboral del futuro entonces también toda esta gran crisis de incertidumbre de vulnerabilidad de inseguridades genera una mayor demanda hacia el rol social de las empresas y de las marcas y además hoy es mucho más fácil que nunca poder ver cuál es el backstage si lo que las empresas dicen y prometen coincide con lo que hacen tanto hacia el consumidor como con sus políticas internas la marca productora y la marca empleadora son las dos caras de la misma moneda y cada vez son más evaluadas sobre todo por las nuevas generaciones que realmente en este estudio también vimos que van a querer trabajar en empresas con las que puedan comulgar con sus valores acá vemos también distintas iniciativas de distintas empresas las huertas también en los hogares cada vez más facilidades para poder tener huertas tanto comunitarias como personales en cada hogar entonces teniendo en cuenta todas estas tendencias y estos cambios en las distintas dimensiones de nuestra vida cotidiana lo que vemos es que las marcas como rol pueden inspirar cambios en la sociedad se espera que influencien positivamente tanto nuestros vínculos como sociedad como en el medio ambiente y que se comprometan realmente que haya conciencia tanto como actores sociales y que sean reales agentes de cambio que puedan ejercer su liderazgo escuchando estas demandas estas necesidades de certidumbres esta necesidad de seguridad y que puedan responder de acuerdo a estos desafíos actuales y sobre todo las nuevas generaciones de alguna manera tenemos una oportunidad histórica difícil por supuesto porque es un desafío muy grande con todo este contexto de incertidumbre y de crisis pero realmente se espera que se pueda dar un salto a este nuevo paradigma que las empresas puedan ayudar a la creación de una nueva agenda tanto política como económica y que se pueda construir con mayor responsabilidad tanto social como económica y ambiental que realmente las empresas trabajen en pos del bienestar social bueno y con esto los dejo muchas gracias excelente Mariela muchas gracias tenemos ahora un espacio para conversar ustedes pueden ir mandando sus preguntas y me gustaría empezar con Guillermo Guillermo hablaste como en la pandemia sobre todo en los momentos de cuarentena hubo un consumo hacia adentro la idea del hogar búnker invertir de la puerta hacia adentro pero también nos mostraste esos espejos de futuro Israel con un alto porcentaje de la población vacunada volviendo a la vida las reuniones masivas y un poco lo que decía Mariela de la expectativa de un boom en ciertos sectores como los viajes los espectáculos masivos todo lo que estuvo cancelado en todo este tiempo pero te quiero preguntar ¿cómo ves la situación? mientras tanto y luego en un país como el nuestro donde nos faltan todavía meses muy duros tendremos que segmentar a los consumidores con categorías nuevas como vacunados y no vacunados segmentos riesgosos segmentos seguros y luego una vez que tengamos un porcentaje de vacunación equivalentes a la de esos países ya con inmunidad de rebaño etcétera habrá secuelas en algunos de ellos tendremos un segmento más conservador que tienda más al ahorro que tenga más temor a nuevos cisnes negros ¿no? tendremos de los dos ¿cómo pararse frente a eso? son dos muy buenas preguntas Daniel a ver voy a empezar por mi framework general de todo esto digamos yo creo que lo conté el año pasado acá el primer mes nosotros lo que hicimos fue decidir no emitir opinión salvo las columnas que publico en la nación cada 15 días desaparecimos del mapa digamos básicamente pues nos dedicamos a pensar y estuvimos trabajando en el informe este que publicamos con Alma Trense el 27 de mayo y construimos esa idea del hábitat viral o sea no nos compramos lo primero que fue en el shock todo cambió para siempre y nunca más nada va a volver a ser igual porque partimos de una idea que era que al ser humano le costó mucho conseguir la vida que tenía una vida basada en la libertad una vida basada en su propia capacidad de progreso una vida basada en la igualdad de género una vida basada en la capacidad de acceder a un montón de bienes que antes eran de las élites por ejemplo los viajes y creíamos que salvo que la pandemia durara in eternum digamos y que no hubiera ninguna solución la gente iba a querer volver a muchas de esas cosas bueno un año y medio después o un año después yo diría si tuviera que sintetizar en un tweet la gente va a volver a todo ese es mi tweet de la pandemia de la pos pandemia decían no van a volver los recitales no van a volver los restaurantes no van a volver los shopping en un momento decían ¿para qué van a abrir los shopping y no va a ir nadie? bueno obviamente los shopping abrieron en un país que no está vacunado no les va como les puede ir ahora ya vimos que fue mucha gente entonces por eso yo creo que hoy el gran faro es Israel pero el segundo faro es Londres y el tercero va a ser Estados Unidos en 10 minutos le falta nada a Estados Unidos para estar ya está pasando medio en Miami te lo cuenta cualquier argentino que ha ido para ahí entonces sí comparto que por supuesto quedan legados que hay que ver el tema oficinas digamos cómo se ve esa hibridez el viaje corporativo porque las compañías de pronto encontraron los directores financieros de las compañías en un momento de crisis global encontraron un lugar donde ahorrar muy interesante que tomarte un avión gastar en business lo que fuera para una reunión de cuatro horas o sea era por zoom entonces esas cosas probablemente generen nuevos modelos más híbridos y creo que las categorías que vos planteas son muy interesantes que probablemente digo está pasando hoy en Israel o sea vos entrás a todo eso que yo mostré con un pasaporte que dice estoy vacunado si no te entrás entonces hay una nueva pulserita VIP ¿no? que ya no es para entrar al VIP de los boliches sino que es para entrar al VIP de la vida es para entrar al VIP de esa revancha de la vida bueno creo que hay que seguir mucho a Bill Gates los medios lo han publicado mucho en este tiempo él fue no solo porque no es un solo discursivo primero predijo la pandemia cinco años antes y segundo puso 300 millones de dólares en varias vacunas digo se jugó en serio bueno él lo que está diciendo es esto termina y primero dijo fin del 21 uno en los países desarrollados cuando vio que la vacunación viene tan irregular dijo lo corrió un añito dijo fin del 22 vamos a aplastar la pandemia entonces tal vez estas imágenes que estamos viendo yo creo que vamos inicialmente en esta era intercovid a un mundo muy irregular y muy sectorizado o sea vos probablemente puedas empezar a tener turismo a Estados Unidos UK pero no puedas empezar a tener turismo hoy Estados Unidos es Italia digamos ¿por qué? porque si yo no voy a mandar gente ahí los italianos te dejarían entrar porque lo necesitan porque el turismo pesa casi 15% de su PBI y porque los americanos vienen vacunados pero los americanos dicen para no vayas ahí a ver si te contagias con alguna otra cosa rara y no te inmuniza la vacuna ¿no? entonces va a haber como me parece túneles de inmunización al principio por eso creo que lo que quedó muy golpeado que es el turismo el turismo y todas las industrias vinculadas mismo la de los eventos o sea imagínate hoy Light Nation perdió 1200 millones de dólares el año pasado los que hacen los lapaluzas bueno irán armando los lapaluzas donde la gente pueda ir ¿no? entonces ya no va a ser igual salimos de tour y vamos por todo el mundo no para bra irán por el circuito de los vacunados entonces creo que ahí sí viene una segmentación que lo podríamos llamar la el final de la pandemia digamos que es esta cosa que vos decías de vacunados no vacunados que va a ser muy discriminante ahora en algún momento cuando esto termine y esté más o menos la inmunidad en todos lados yo soy los que cree que la vieja normalidad le gana por lejos a lo que se dio en llamar a mi modo de ver con todo el respeto que merece este análisis falsamente la nueva normalidad y lo racionalizo y lo explico ¿por qué? digo porque esto de normal no tuvo nada digamos esto es una es un evento que nos va a dejar muchas marcas y acá sí tomo tu punto de secuelas que van a durar años entonces quiero decir cerrar con esta idea yo tuviera que elegir una película una que nos muestre lo que viene que para mí esa película es el Gran Gatsby Gran Gatsby está ambientada en 1924 que es post la última pandemia que hubo la gripe española 18-19 y post Primera Guerra Mundial por supuesto la memoria borró la pandemia porque no podía tolerar tantas cosas la memoria histórica pero existió entonces en el Gran Gatsby vos lo que ves al comienzo cuando empieza la película es a la madre que lo baña a él y le dice hay muchos virus hay problemas y él queda con un toc digamos el personaje central queda con un toc de lo que implicaba eso entonces no sabemos hoy qué les va a quedar a los chicos del barbijo el miedo hay un bicho y toda esta historia y a la vez el Gran Gatsby después te muestra lo que fue ese mundo donde la revancha de la vida fue furiosa después terminó la crisis del 30 y se la pegaron todo contra la pared nuevo pero hubo 10 años de fiesta en el mundo o por lo menos para una parte de la gente que podía acceder a esa fiesta que era como esa necesidad de recuperar todo lo que no habías tenido después de dos eventos tan devastadores guerra mundial más pandemia olvídate creo que esa película muestra un poco de lo que puede ser el mundo post pandemia muy interesante Guillermo y ahora voy con vos Mariela recién mencionó Guillermo el teletrabajo y vos hablaste mucho sobre digitalización acá nos están escuchando muchos directivos y periodistas de medios gráficos en particular cuánto de todo esto pensando en nuestro segmento crees que va a quedar que hemos visto subieron nuestras suscripciones digitales hubo cambios al principio había mucho temor al contacto físico todo eso después quedó descartado se hablaba de la low touch economy eso por un lado con respecto al consumo digital cuánto crees que de eso se va a mantener y luego la forma de trabajar en qué medida regresaremos o no a nuestras oficinas en qué medida ciertos conceptos como el co-working pueden potenciarse o desaparecer en qué medida vamos a tener una relación distinta entre el trabajo y nuestras casas cuánto de eso se va a mezclar sí bueno retomando un poco lo que lo que decía recién Guillermo yo también coincido en que no se puede hablar de normalidad ni la anterior normalidad ni la nueva normalidad porque no sabemos a qué nos referimos exactamente porque somos una sociedad que está en evolución constante obviamente y que como decía antes estábamos ya atravesando esta revolución y desarrollo digital la tecnología cambió nuestras vías desde hace bastante tiempo ya el crecimiento era exponencial y lo que hizo esta pandemia fue acelerar muchos de estos procesos entonces si decimos si pensamos si vamos a volver a la normalidad de cuando de los 2000 del 2010 del 2019 es difícil pensarlo en esos términos lo cierto es que esta pandemia nos aisló en nuestros hogares tuvimos que tener esta distancia física y el avance de la tecnología permitió que siguiéramos con nuestras actividades en algunos segmentos de la población de manera remota y inmediato por la tecnología muchos de estos aprendizajes y muchas de estas posibilidades por supuesto van a quedar pero no por la pandemia porque ya se venían desarrollando y porque nos abren también otras posibilidades de consumo de información de nuevos canales de nuevas formas de pago que si están revolucionando cada una de esas industrias y en cuanto a las formas de trabajo también ya se venía avanzando con la posibilidad del trabajo flexible gracias a la tecnología que ya existía y que muchas veces era una posibilidad y casi una aspiracional cuando se convirtió en una migración forzosa dejó de ser por supuesto aspiracional porque se necesita poder trabajar en otros lugares no solamente desde el lugar por lo menos en eso coinciden las encuestas pero no va a volver a ser como en los 2000 ni como en el 2010 estas nuevas tecnologías plataformas espacios híbridos horarios más flexibles es una evolución que ya venía desarrollándose que se aceleró por esta necesidad de estar más distanciados y no poder compartir los espacios por la pandemia pero como una consecuencia y no por supuesto no vamos a quedar todos en el home office y van a cerrar todas las oficinas pero sí va a haber un nuevo mix y una nueva forma de trabajar en la medida en que cada industria y cada tipo de empresa lo pueda implementar que es algo que por supuesto ya vemos muchas oficinas están cerrando algunos metros cuadrados otras están de alguna manera teniendo oficinas más chicas en distintos barrios porque también está cambiando la movilidad la urbanización pero es parte de esta evolución que ya se venía dando por supuesto que apenas desaparezca el miedo a los contagios vamos a querer volver a las actividades que nos dan placer como las que veníamos teniendo como seres humanos que somos pero por supuesto con la tecnología mucho más incorporada en todos los ámbitos de nuestras vidas una pregunta para vos Guillermo de Daniel Alonso que dice en la medida en que avance la vacunación y aparezca esa fuerte expectativa de volver al consumo ¿cómo eso se va a combinar con una inflación desatada la pérdida de poder adquisitivo las pujas sectoriales y en qué medidas crees vos que va a haber diferente tipo de consumidores en una región como el AMBA respecto de las provincias más pobres Sí, a ver Daniel pero vos me digas omití en la respuesta anterior ponerle el factor de ajuste a la Argentina yo estaba hablando ahí de lo global creo que nosotros tenemos que entender el patrón global y a eso después ponerle ok, a Argentina ¿cuánto se va a poder subir a esa ola? y ahí sí aparece la segmentación socioeconómica de la Argentina la fragmentación social la pérdida de poder adquisitivo como señalaba el año pasado en pesos 11% pero en dólares 43% o sea digamos que hasta el 2019 el 2018 hasta ahí desde el 2005 en adelante hasta ahí para gran parte de la clase media el viaje fue un gran objeto de deseo un nuevo objeto de deseo hoy ese viaje queda muy acotado al cabotaje digamos porque que por ahí eso favorece muchísimo al turismo interno claramente pero el turismo internacional a este tipo de cambio para mucha gente ya dejó de ser opción entonces hay muchas cosas que van a volver pero no todos van a poder volver a eso y creo que eso es lo que vamos a tener que mirar con mucha atención en Argentina porque si uno mira la economía argentina de la última década 2012-2020 el PBI cayó 13% la inflación creció 1438% la pobreza pasó del 26% al 42% el mercado de alimentos cayó 10 puntos medido en unidades y las primeras marcas perdieron 25% de su volumen medidas en unidades estoy hablando de marcas de alimentos de bebidas de consumo masivo conclusión su mercado más chico y más pobre y más informal esto se está notando en la pirámide social donde vos seguís teniendo un 45% de familias de clase media pero la brecha entre la clase media alta y la clase media baja se hace cada vez más marcada entonces eso también hace que la clase media alta se mire en el espejo de la clase alta y se parezca se trate de parecer todo lo posible pero la clase media baja en realidad se sienta cada vez más lejos de ese mundo aspiracional ya le queden pocas cosas para concretar de esa realidad y se sienta más cerca de los que tienen un nivel fuerte de riesgo al menos de fragilidad entonces creo que a lo que suceda con el mundo la Argentina le va a poner un factor de ajuste negativo por sus propias fragilidades estructurales que viene arrastrando en su economía y en su estructura social desde hace ya muchos años un país que hace 10 años que no crece entonces realmente ahí no todos creo que hay otra segmentación no solo entre vacunados y no vacunados sino también entre los que aún estando vacunados van a poder y no van a poder o que van a poder y ahí ya no es el cuento es otra historia porque lamentablemente el golpe económico que tuvo la Argentina el año pasado creer que eso era inocuo me parece que era subestimar la ciencia económica pensar que el país puede caer tener la segunda peor caída de su historia y no pasa nada a lo mejor no se notó tanto el año pasado ahora se empieza a notar ahora entonces a medida que abras mucha gente se va a dar cuenta que quiero volver pero tal vez no puedo volver y va a tener que elegir a qué vuelve y a qué no la última para los dos tenemos cinco minutos para cerrar Guillermo habló sobre la avidez de información marcado en los ratings de las señales de noticias en estos días después de tanto tiempo lo vimos particularmente el inicio de la pandemia de la cuarentena concretamente con ese público cautivo que multiplicaba los índices de consumo digital de noticias pero también vimos ciertos momentos de hartazgo ciertos momentos reactivos de cierta parte de la audiencia frente a estas noticias duras ¿qué imaginas respecto a eso? Mariela también habló sobre la revalorización de la autenticidad de la honestidad de la transparencia todos valores típicos de los medios tradicionales ¿cómo juzgan ustedes que se han manejado estos elementos durante la pandemia? ahora empiece cada vez más tensión con el poder político ¿no? sobre las cosas que se pretenden mostrar o no la vieja dualidad economía y salud los medios quedan atrapados en medio de la discusión de la discusión política pero bueno ¿cómo creen ustedes qué creen que va a suceder con esto? con esta demanda informativa que por momentos pueden tener episodios de gran cansancio de rechazo de búsqueda de contenidos más positivos etcétera sí bueno creo que en la pregunta resumiste muy bien parte de la respuesta ¿no? lo que veíamos creo que ambos hablamos de eso fue en un momento por supuesto una necesidad y una dependencia de la información cómo crecía la cantidad de casos cómo eran las medidas qué había que hacer para no contagiarse si había que usar barbijo o no si era en la superficie si había que desinfectarse totalmente después esa preocupación bajó la gente empezó a recuperar algunas de sus actividades y también algunos de sus consumos de acuerdo a sus posibilidades pero hoy lo que vemos es una gran crisis de credibilidad y aparece muy fuerte cuando lo vamos mirando en los estudios continuos que tenemos es el temor a las fake news a estar mal informados lo que vemos por supuesto todos es la gran grieta cada uno mira el canal o a la persona que realmente le cree para de alguna manera confirmar lo que ya de alguna manera supone para confirmar sus propias creencias la tarea de informar hoy es es clave pero tenemos este este tema de credibilidad en la información es ver un canal o ver otro es es muy para la gente es realmente muy angustiante eso lo vimos en investigaciones recientes no saber a quién creer no saber qué medidas hay que tomar entonces lo que pasa es que cada de cada lado de la grieta se tiende a buscar los programas que de alguna manera ya van a adherir con con lo que cada uno piensa con posturas ya tomadas de antemano yo te agregaría Daniel ahí creo que el contexto es demasiado complejo como para que lo compliquemos más creo que en ese sentido hay que hacer un enorme esfuerzo por pensar complejo pero expresar simple cuando digo expresar simple en algún punto es de qué modo podemos poner la información en formatos comprensibles y creo que en este sentido hoy hay mucha data que nos puede ayudar mucho si vemos el éxito que tuvo el sitio de Our World in Data creo que se basa en que tiene mucha data y que es muy fácil de mostrar muy fácil de graficar la plataforma es muy amigable y genera reportes que son rápidamente comprensibles que están bien titulados donde yo diría casi ni sobra ni falta nada que es lo más difícil cuando uno trabaja con información en este nivel de complejidad con una demanda que claramente está en tiempo real porque la gente está hiperconectada todo el tiempo a esto y creo que vuelvo a lo que les planteaba el año pasado recordar que esto es un ciclo y que bueno hoy estamos en el pico del ciclo como estamos en el pico de casos pero también ustedes tendrán que ir manejando su propio mix que van a tener mucha sensibilidad con lo que vaya pasando con los clics y lo que vaya pasando con el resto de los parámetros de medición que tienen en algún momento cuando la gente empieza también a salir y a bajar un poco la intensidad también empieza a demandar otro tipo de agenda porque es una agenda y ahí coincido con lo que planteaba muy bien Mariela muy abrumador es una agenda muy angustiante hoy mirar los medios ni que hablar que este año es peor que el pasado porque además está cruzado por la elección está cruzado por una tensión política que el año pasado a esta altura parecía Argentina no sé año verde un argentino donde estaban todos de acuerdo el famoso consenso bueno de eso quedó poco probablemente haya algo ahora en esta etapa pero ya más ya sabiendo que no es tan así digamos que es más por conveniencia que por convicción en algún punto y bueno y en general cruzado con un momento donde yo diría todavía queda mucho por ocurrir y ese por ocurrir no necesariamente es de de lo más promisorio estoy hablando del corto plazo lo voy a sintetizar muy claro creo que vamos a tener un muy duro invierno digamos el otoño y el invierno un poco ya lo sabíamos pero una cosa es saberlo otra cosa es prever y otra cosa y una cosa es vivirlo y vivirlo uno nunca termina de saber bien cuál es la dimensión contra eso te diría así como cuando mirábamos el mundo en el verano y éramos pesimistas para lo que implicaba hacia la Argentina yo hoy si tuviera que buscar una esperanza miraría el mundo que ya empieza a abrir que está vacunado que empieza el verano y demás por lo menos para construirnos un imaginario de salida que existe esto tiene fin está claro ya hasta el turno no hay ninguna duda que el fin llega con la vacunación bueno dependerá de cómo se dé ese proceso en la Argentina pero tiene final y si tiene final hay un mundo mucho más interesante por vivir por delante veremos cuándo llegan veremos cuánto llegan y veremos de lo que llegan cuánto se pueden subir o no a ese proceso de recuperación y esas son las preguntas del 2022 en algún punto para la Argentina te agrego Guillermo una última pregunta que nos llega un minuto hablaste de la clase media empobrecida y dedicaste tu último artículo de la nación a ese tema ¿crees que hay margen allí para consumir información paga? tanto diarios de papel suscripciones digitales en la competencia por tantas cuentas y tanta necesidad de recorte hoy poco lamentablemente hoy en ese segmento social que tiene 75 mil pesos de ingreso familiar por mes poco muy poco sé que es el desafío sé que para lograr la masa crítica de muchos medios hay que poder penetrar ahí que no alcanza con el 25% de familias de clase media alta y clase alta pero hoy es poco probablemente elijan uno van a ser muy selectivos y ahí habrá que trabajar mucho en tratar de ver cómo cada medio interpela a qué audiencia y consigue su su grupito por decirlo de alguna manera su público pero hoy ese segmento está muy tiene muy estresado su poder adquisitivo gracias Guillermo muchas gracias Mariela excelentes las dos exposiciones y todas las respuestas bueno un minuto final para anunciarles que los esperamos a las dos en nuestro próximo panel cómo enfrentan los medios el impacto de la pandemia tienen el link acá en nuestro chat así que se pueden conectar muchas gracias a todos gracias 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 gracias